hola muy buenas a todos espero que estén muy bien y pues en este vídeo les quería enseñar una aplicación muy buena la verdad que es para mirar películas y series que yo la uso bastante bastante tiempo y pues no funciona muy bien y pues la verdad de ahí miro por ejemplo estaba viendo algunas series y películas porque también es para series y la verdad está muy buena se las recomiendo y pues es esta la que tengo acá la del la del pulpito se llama octo es octo extrem creo que es así entonces al grano se los voy a mostrar sí bueno ahí estamos abriendo la aplicación y no se preocupen acá entrar con track ni nada de eso y aquí long hit alternativo para móviles para móviles y yo no se preocupen es para cualquier modelo por ejemplo yo estoy acá con un con un huawei y pues no nada que verte ese modelo que pide bueno acá sólo le damos en acceder como invitado y pues como pueden ver acá ya aparece en todas las películas de estreno que tienen o bueno y ahí aparecen las películas como pueden ver el joker y capítulo 2 y más y bueno esto también es para ver series como se los estaba diciendo por ejemplo podemos ver en en varios series muchas series la verdad no sé a ver algunos se me ocurre el buscador está acá ahí arriba como lo pueden ver que si yo los simpson los simpson y le aplicamos en buscar ahí está le damos a la primera y como pueden ver acá les va a aparecer la temporada y todo eso y aquí como pueden ver ustedes escogen la que quieren ver ustedes en este caso yo voy a ver esto y cuando les aparezca esa ventana usted sólo le dan en ver enlace no se preocupen si son usuario premium ni nada de eso sólo ustedes le dan en ver enlace usuario premium no es creo que para descargar las series o películas pero como sólo la queremos ver entonces le damos en ver en enlace en este caso si ustedes quieren ver o descargar películas pues sólo díganos en comentarios que también les estaré mostrando que ustedes diferentes aplicaciones que hay para descargar las películas y bueno ya estando acá ustedes le dan en la cualquiera de éstas por ejemplo acá nos aparece en español y acá en español la que es latino y pues como pueden ver también hay en idioma inglés pero no creo que nadie se quiera ver en inglés así que yo quiero ver en castellano en latino obviamente audio latino pues le aplicó acá donde dice la y si quieres verlo en español pues en ahí donde está sin la letrita bueno le doy acá por ejemplo a cualquiera son diferentes o sea a cualquiera la pueden dar por ejemplo yo le voy a dar a este stramplay y esperamos a que nos cargue un momento y como pueden ver está ahí cargando la serie como les decía no se preocupen por la velocidad de internet ya que no se quiere mucha mucha velocidad de internet por ejemplo yo estoy con un internet bueno mi internet no es tan rápido que digamos pero si está bien ahora en este caso si ustedes buscan en otras aplicaciones pues van a ver que les va a que quieren una buena velocidad de internet o quieren una buena velocidad de internet pero este no es el caso así que quería enseñar esa aplicación bueno a mí la verdad me funcionó he visto varias películas y series las sigo viendo y pues es mi primer vídeo que subo y espero y les guste si les funcionó denle like y suscríbanse estaré subiendo videos si y que estén muy bien hasta luego y dejen si quieren que les mande saludos en el próximo vídeo solo déjenlo en los comentarios y chau